Varios funcionarios legislativos tuvieron que regresar a sus casas, pues en la Asamblea se registran casos de COVID-19. Esta situación se da en medio del regreso de actividades de la Asamblea tras la vacancia legislativa y el feriado de fin de año. Incluso está previsto que para esta semana se realicen tres sesiones de pleno, dos de ellas este martes y la otra el jueves. Además, hay convocatorias de las comisiones. Mantener durante estas primeras dos semanas las sesiones tanto de las comisiones como del pleno de manera virtual. Por lo que consideran se deben tomar otras acciones. Creo que la administración de la Asamblea Nacional deberá pedir prueba negativa de PCR, así como el carnet completo de vacunación, para poder aminorar la escalada de contagios en la Asamblea Nacional. Pedir, por ejemplo, una PCR podría ser una medida preventiva lógica, especialmente para asambleistas que van a estar en el pleno. Pero no puede la Asamblea por ningún motivo volver a sesionar por Zoom. Durante la mañana de este lunes, personal administrativo y de salud de la Asamblea mantuvieron reuniones para definir una postura sobre esta situación. Sin embargo, aún no hay un pronunciamiento oficial desde el legislativo. Mientras tanto, los asambleistas coinciden en que la prioridad es tratar el primer debate de la ley de pandemia. Para buscar alternativas de solución a esta problemática es necesario la aprobación de esta ley y sobre ella ver alternativas que nos permitan reactivarnos económicamente. Sin embargo, este proyecto de ley tiene ciertos cuestionamientos dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Lo que hace es crear un super COE nacional pasándose por encima de la Constitución. Es decir, que el COE pueda regular restricciones y resoluciones sin necesariamente crear un estado de excepción vía decreto. Por eso anuncian que en los próximos días el Ejecutivo remitirá a la Asamblea un proyecto respecto de la pandemia para que pueda ser analizado por la Asamblea. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.